Saludos colegiales y bienvenidos a la Sociedad Estudiantil de Microbiología Industrial, fundada en el 1983 por el Dr. Alejandro Ruiz. La Sociedad Estudiantil de Microbiología Industrial, SEMI, permite el desarrollo de estudiantes en las diferentes áreas educacionales, académicas y profesionales de la microbiología. SEMI permite explorar avances y campos novedosos dentro de la comunidad científica y sus aplicaciones en la microbiología. Destacamos los cuatro principales campos de la microbiología, como la microbiología industrial, de alimentos, clínica y ambiental, por medio de conferencias, talleres y certificaciones. De igual manera, incorporamos otros campos de la ciencia para el desarrollo máximo de nuestros semitas y su elección de carrera. Adicional, fomentamos en nuestros miembros adquirir destrezas profesionales, como la creación de resumé, portafolio, perfil de LinkedIn, networking y entre otros para su desempeño profesional. Le presentamos diversos ex-semitas que se encuentran en su recorrido hasta sus escuelas graduadas, como lo son PhD, maestrías, doctorados, farmacia, medicina e industrias para un mejor conocimiento sobre las diversas carreras donde se aplica la microbiología. En SEMI, llevamos a cabo diferentes confraternizaciones con los miembros a lo largo del año académico, continuando el legado de familiaridad que siempre ha destacado a la asociación y fomentando la confianza y compañerismo entre los miembros. Aunque el año pasado nos enfrentamos a una situación fuera de lo ordinario, esperamos que podamos conocerles y que sean parte de esta gran familia. Nuestros miembros provienen de todas las concentraciones de microbiología y otros diversos departamentos. En SEMI, aceptamos a cualquier colegial que le interese explorar los diferentes campos de la microbiología. Para anuncios y recordatorios, no olvides seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Escanea el QR code y llena el formulario para recibir más información y cartelera semanal de SEMI. ¡Los esperamos!